reiniciar un score no es fácil y regresar a un estilo de juego donde la primer guerra mundial hace su aparición con lujo de detalle battlefield 1 llega a playstation 4 y xbox one y sin duda la primera misión tempestades de acero hace que sientas lo horrible que era estar en los zapatos de los soldados en esta misión veremos todo lo que nos espera en battlefield 1 serán cinco misiones que nos llevarán a francia italia y arabia así que no sentirás repetitivo el modo historia que electronic arts nos trae los personajes de cada historia son diferentes por lo tanto la acción también lo será desde ir a caballo ser un francotirador volar un avión estar en un tanque derribar un zeppelin por mencionar algunos este first person shooter hace que recuerdes los mejores juegos de electronic arts llamados metal of honor así que la ambientalización es un factor crucial para que el éxito de este juego donde los detalles son majestuosos battlefield 1 cuenta con un increíble sistema multiplayer desde los modos de juego que harán que vuelvas una y otra vez para incrementar de rango y ser un mejor contrincante operaciones es una extensión del modo historia solo que aquí juegas con otros gamers partida rápida es para los amantes de lo efectivo como asalto conquista dominación duelo a muerte serán algunas variantes que encontrarás buscador de servidores es para los más exigentes partidas personalizadas es para el que ya tiene un vasto grupo de amigos y desean jugar con sus propias reglas sobre el juego debemos resaltar que electronic arts ha realizado sus juegos con la modalidad de poder destruir la mayor parte del escenario con lujo de detalle y esto luce genial battlefield 1 es para el amante de los fear person shooters sin duda pero si eres un gamer cuarenton déjate digo que te llevará a momentos geniales como cuando tenías un playstation 1 y jugabas esos juegos épicos de medal of honor battlefield 1 lo recomendamos para la compra ya que ofrece lo mejor que un gamer desea y ¡Suscríbete! 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 ¡Se aproximen! ¡Aquí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Mantenganse aquí, señores! ¡Mantenganse aquí! 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 ¡Mantenganse aquí!